Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Contrastrike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! Suspensión competitiva finalizada Tu suspensión ha finalizado las siguientes suspensiones podrían ser más duraderas motivo de la suspensión o causa hasta de la base de otros compañeros de equipa al equipo de la ronda Y ves que estoy en superen, ¿verdad? Muy bien, a ver qué es lo que pasa Y esto es lo que pasa, chavales, cuando te metes con la suelo squad Somos un equipo, tío Si se mete con alguien, nos metemos todos con él ¡Guau, es que estoy por tirarle un moro en sus pies! ¡Va con un AK! ¡Y yo! ¡Qué ganas de matarlo, chaval! ¡Tiene el moro! Mira que Speedy, tío Estás para hacerte ahora mismo una estatua Un nuevo padre nuestro a Speedy Se lo merece Bueno, pues ahí tenéis el motivo de la suspensión Después de Speedy fui yo Y es lo que pasa, ¿no? Es lo que digo Somos un equipo y cuando te metes con uno, te metes con todos Bueno, hoy se me ha venido a ese nuevo vídeo de Counter-Strike El otro día Y ya no tiene nada que ver con la suspensión competitiva Así que la quitamos Vamos a pillar un mapa Que solo tengan dos posibilidades de entrar Inferno y Coble Yo creo que es la buena opción Porque o me vienen por larga o por corta en ambos lados Vamos a buscar partida El otro día estuve hablando con un mediático de Counter-Strike Que se entrega a este juego en cuerpo y alma Es profesional de Counter Juega mucho con el OBP Y muchos de vosotros lo conocéis Así que comentarios a ver si alguno lo adivináis Bueno, pues resulta que estuvimos hablando del tema de los cascos Cuáles serán los mejores cascos para jugar Esto no es un vídeo promoción No tiene nada que ver Solamente llegamos a la conclusión Que este juego sin audio Pierde tanto Que vas perdido por el mapa El sonido de los cascos te dice De dónde provienen los disparos Izquierda, derecha Al fondo Incluso lo hicieras alguien atrás Los pasos de los enemigos Tus propios pasos El tema de ir silencioso Por supuesto El tema de recargas Los saltos Prácticamente te da una especie de Ventaja A la hora de ver al enemigo Antes Que el a ti Llegamos a la conclusión Que este juego Sin cascos Es como jugar al 50% De lo que realmente puedes jugar Así que el día de hoy Y yo siendo Ese perturbado Que hace retos imbéciles Voy a intentar jugar una partida Sin cascos Lo que vamos a hacer es muy simple Vamos a jugar una partida Dos contra dos Completamente Sordos Me voy a quitar los cascos Los voy a pagar Pero sin embargo Vosotros si que vais a escuchar Todo tipo de detalles Tanto los calos de mi compañero Como de donde provienen los disparos Todos y cada uno de los pasos Pero sin embargo Yo voy a ir muy a ciegas He elegido cobblestone inferno Porque para mi Son los dos mapas Relativamente más simples No te pueden hacer un lío Como en train De venirte por la espalda Así que Considero que si guarreo Y campeo Puedo llegar a hacer algo Pero bueno Vamos a ver Que es lo que pasa Cascos apagados Ahora mismo ya Sin empezar a jugar Esto es una locura Esto es una locura Wow Escucho las teclas Solo escucho las teclas Hostia Juego con Luis También te digo Que quizá El jugar sin audio Haga que te puedas concentrar Un poquito más En el aim Eso si que es verdad Pero también os digo Que cuidado Hostia La que me ha pegado Bueno A ver que es lo que pasa Espero que mi compañero No me diga cositas Porque ya voy a tener yo bastante ¿Ves? Este tío Lo habríamos escuchado Y el tema de balas O sea Ojo El detalle De cuando disparas Con un arma Y te quedas sin balas Eso la vamos a liar Parda Hola Luis Hola No me jodas Que eres español No me digas Tío No me toques Los huevos No escucho Que torta Wow Espera A ver Solo una cosa A ver si es español ¿Dónde quieres ir? Ah ok 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 Que te peten Venga hasta luego Tienes un tono de guiri Que no puedes con él Vamos hermano Yo te sigo Yo veré donde disparas Buena Muy buena Luis Tío Vale Lo hemos visto ahí Lo que quiere decir Que es muy posible Que lo pillemos Aquí a la izquierda Como cojones Se ha ido a larga Que arma llevaba No la voy a plantar Quiero pillar un M4 Bueno Me quedo con la MAC Vale Bueno Hemos matado Objetivo completado Es una locura Pensad que todo lo que estáis escuchando Yo no lo escucho Es de locos Tal cual A ver La flash La flash Vale Bien Hostia Que tap Wow El DC este mete unas hostias Como pan Ah no Era el otro Bueno Muy fresca Llevas pasta hermano Ay Buy MAC 10 And I flash you drop Ahí te va la flash hermano Es buenísima De verdad Confía en ella tío No te flasea Y además los deja Hiper tupis Como he podido fallar Todo eso tío O sea Porque no me reportas Ahora mismo Increíble 3-1 Palmando 2-3 Luis Tú escuchas eh Te lo recuerdo hermano Tú escuchas Let's go long Fast Ok You should First No sé lo que dice tío Voy a hacer el baiteo De irme por aquí Vale El va larga Yo también Como no sé lo que dice La piña me la fumo No veo nada No veo nada absurda Estoy muerto ¿no? Lleva mocha Another one drop Last one Vamos Que buenísima Nice job Luis Ostras El resurgir chaval ¿Cuánto hace que no juega Con mi AK tío 1800 bajas Go drop Again Bueno vamos a rezar Que el tío What the fuck Bueno pues ahora viene El problema ¿no? No hago una mierda No cheats Please thanks What the fuck También te digo Que vas sin miedo Porque como no oyes nada Joder Hostia Es jodido ¿eh? Es jodido porque no te los esperas En ningún lado A ver mi colega tío Ya podría espabilar un poco También te lo digo A tirarnos esto Para jugar la última ronda con AK No entiendo por qué Les está llamando chetados Solo sé que mi colega Está palmando muchísimo Care your back Luis Una piña que me fumo Está habiendo disparos Vale What the fuck Me ha puesto bastante fácil Me está Me está pegando ¿Pero y mi fuego? ¿Pero y mi fuego? ¿La? No te estoy creyendo ¿Veis? Eso es lo malo No he escuchado ni siquiera Que ha rebotado Ha debido rebotar mal Let's go drop again I'll follow you Bueno la flash esa Yo no sé Dónde peta ¿Qué flash? Estamos muertos No lo mato No lo mato Hostia es jodido Os presenta Eusebia Tetas planas En la primera partida Dos contra dos Es muy bonita Ay ¿Por qué te piensas A mi molao que yo? Wow Ostras Vaya torta tío Estoy muerto Estoy muerto tío O sea me aceta Por mi colega Wow Increíble Qué tortas Pegan eh Nada nada Cero Tenemos un cero más grande Bueno voy a intentar Voy a rusear Luis se ha comprado exactamente lo mismo que yo tío Separados al nacer Luis Me gustaría esperar Muy buena Muy job Cuestión de ir metiendo alguna ronda tío Que por lo menos la La Ya da no sea monumental Pero Ir mejor que mi colega Sin audio creo que está bastante bien tío A ver me tengo que guiar por las flashes Si veo flashes vendrán Metemos el fuego Hay una flash No creo que lo ruseen Vamos a meter la piña La piña esa es perfecta Buena Luis Vamos Ese es mi niño Claro Voy hiper perdido por el mapa Os lo prometo O sea en cualquier momento No sé dónde mata mi compañero Porque tampoco se oye Pero bueno 6-0-7 Ok Todo lo que tú me digas bro Yo estoy de acuerdo tío Yo te quiero un montón Don rush Luis Just wait Estoy muy vendido aquí Me voy a esconder antes de que se vaya el humo Es que puede ser que lo tenga aquí Pegado a la derecha Metiendo la scout La mira Y que no tenga cojones a verlo Buenísima Buenísima De verdad Buenísima Vale vamos a meter el fuego Rápido Me giro No hay flans No hay flans de momento Vale Metemos la piña Y piqueamos con ella Vale recargo Wow Puede ser que estén rusheando Y ni los oiga Horrible Soy horrible Chulong Chulong No sé qué más decirte tío No sé qué más Bueno bueno Hasta tirando de tubo Oye me gusta ese humo Luis bro Cuidado el otro Yo no lo oigo Pero me cubriría de la izquierda Eres el mejor Jijasei bibi bro Dime que sí Luis Esta es la tuya hermano No way bro No way Cuando quede un tío con ovp Tenéis que jugar más inteligente O sea El piquear así de fácil Hace que se lo pongas muy simple Pensar que lleva ovp Que un disparo falla Y que coño Hay que jugar un poquito más Con la mente tío No te la puedes jugar A un tiro de uno contra uno Porque si te la pegas se acabó O sea ovp mata de una Vale Voy a piquear No lo he visto No lo he visto hermano Va haciendo mucho ruido tío Va haciendo mucho ruido Y me da mucho miedo Luis que nos vamos al pozo En la primera Ah tiene la bomba Qué error Seguro que me lo ha dicho Seguro que me lo ha dicho Eh pero Ah ca GG Bueno pues nada Abandonamos la partida Seguramente me hayan bajado Un inventario nuevo Una caja ¿La abrimos? No tengo dinero Soy un tío Bueno vamos con la segunda partida Quitamos el mapa de coble Bueno El mapa de inferno Puede ser un suicidio colectivo Oh Vámonos Vamos al mapa de inferno Chavales Hello Super banana I can listen you bro No te puedo escuchar Pero no te preocupes tío Va a ser tu mejor aliado Que se te cuelen por allá Por favor Chavales Segunda partida Hemos jugado dos de por medio Horribles They are shooting me One short One short Short and long Hostia se tan cola a punto tío Y no te la suda ¿no? Te suda El pen Pues lo único que puedo decir Cuidado Que va a ser el reto Más complicado de la historia Ganar una partida Sin audio Es horrible Follow me long Follow me Estoy muerto No lo entiendo De verdad No lo entiendo No entiendo a mis equipos Te lo juro Me tocan unas putas Sigue forzando Claro Si es una muy buena idea Pues nada Vamos a palmar la partida Rápido Rápida indolora Ok What you can do now ¿Qué puedes hacer ahora? Ok Well played Well played Otra vez Forzada Can you stop Buying Deagle Está comprando Deagle Todo el rato tío Vamos Este que lleva Va sin arma Va sin arma Y nos están ganando Tienen un bot Tienen un bot Tienen un puto bot Es nuestro momento Eh bro They've got a fucking bot Ay bro They come back again Estamos jodidos He fallado todo Wow 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 Vale ya sabes donde están Se habrá ido para larga Es lo único que me preocupa En esta vida ahora mismo Ok Es que no puedo jugar con el baiter Estaba plantando Loco Estaba plantando Y ni lo he escuchado I haven't got headset I'm playing without audio Bro Wow Doble fuego Voy a pillar el picker Rápido Ata He hasn't got We're up It's your time Nice banana Nice bro Nice Bien Ojo Que despierta Despierta de la muerte Can you draw me the key? I can draw you what you want You want them four? Look This is four It's beautiful Ok No No la quieres Vaya piños Tío Chaval Aca city Vamos Doble Doble Paratito Y voy a avanzar hasta corta Esta vez hay que cambiar Las ideas Bueno Care ups Pick ups No long It's impossible long ABP meet Joder Por mirar mi compañero Me cago en mi prima Te prometo por mi madre Que como no te la hagas Te flameo ¿Dónde vas rusheando? ¿Dónde vas rusheando? ¿Dónde vas rusheando? Yo voy a baby ¿Por qué no te quedas en punto? ¿Por qué no lo esperas? ¿Por qué le estás piqueando? Se va a reír de tu prima Me da mucho miedo Él soy un banana Va negativo Le estoy tirando del carro Sin cascos O sea No le puedo escuchar Igual me ha flameado Durante toda la partida Y no oigo nada Y encima me estoy haciendo carito ¿Cómo sabe que está ahí? ¿Por qué sabes que está ahí? ¿Lo sabe? Claro Igual la ha hecho fe de plantada Cuidado Que no oímos nada Hay que recordarlo You decide Long or short Rate me Rate me Long or short I follow you Mira, mira Qué enfadado va Mira, mira Qué enfadado va Vamos Vamos, guargo Hostia, machos Somos dos contra uno Es que no me puedo creer Que nos pase esto Un dos contra uno Sin taps Directos Esto es el error O sea, si se rusea Se rusea Hay que exponerse Uno se expone El otro se Lo tiene fácil No le está pegando You buy again Me cago en mi prima La del pueblo Uf, qué buena Go side Fast Nice Buena, tío Buena Te has convertido En el mejor jugador del mundo Vale, subimos Ahí damos el saltito Perfecto Voy a intentar pillar el pick rápido Pick one Pick it Uf, qué tap Ah, qué buena, tío Qué buena Qué buena Let's go rush long Very fast Metemos la flash Que de rebote es buenísima Por cierto No creo que me haya visto Meterme aquí Pick one Me la pega A través ¿Por qué Deagle? ¿Por qué Deagle, tío? No es necesario ¿Por qué Deagle? No es necesario, bro Oh, shit Here we go again You've got You've got UMP 45 Tío, tienes una MP45 Muchísimo mejor que la mierda Que llevas ahora mismo Claro, llevas ocho vanas, tío Recárgala Vamos, hermano Ya sabes dónde está Descarta Descarta Oh, nice I've got time Con fake de plantada y todo Vamos Sí, señor Victoria Que nos llevamos sin escuchar Absolutamente nada Qué jodido es Además, sacada, eh 13-7 Qué buena, tío Todo globals Qué guapo, chaval Qué guapo Bueno, nada, chavales Hasta aquí el vídeo La prueba Es verdad El audio súper importante Pero también es verdad Que, oye Se pueden ganar partidas Sin escuchar Así que nada Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Si queréis más retos random Y súper raros De este estilo Deja tu me gusta Suscríbete al canal Y nos vemos En un siguiente vídeo Adiós